¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén bastante bastante bien señores Pues bueno, aquí arrancando este sábado señores con algunas noticias que ha habido La verdad es que estoy bastante bastante emocionado porque de hoy en 8 justamente Ya estaremos en el estadio Acron para vivir el primer juego del siguiente torno Así que bueno, esta semana la voy a esperar demasiado Así que pues bueno, vamos a iniciar con las noticias Resulta señores que el día de ayer se empezó a hablar de un tema bastante interesante Después de que esta misma, si creo que fue esta misma semana Si no, pues bueno, el fin de semana por ahí, hace 7, entre 7 días para acá Salió la noticia señores donde Chivas hizo oficial el hecho de que Walter Gael Sandoval Les digo que andó mal, amanecí mal Pues no, no se iba a quedar aquí en el rebaño sagrado De hecho hicieron una publicación donde ellos lo mencionaron Cosa que a mí se me hizo bastante rara porque normalmente no pasa eso Hay muchos jugadores que llegan y se van, sobre todo los muchos que se van Y a veces no publican nada, ¿no? Pero bueno, ya, no importa, publicaron que Walter no se iba a quedar Y tan, tan, ¿no? Por eso, señores, empezó a hacerse el rumor de que esto había sucedido por, pues ahora sí Que palabras del señor Alexis Vega Primeramente, señores, quiero enseñarles un video donde él mismo menciona, pues Cómo se sintió al momento de salir No vengo a otra cosa No, al contrario, tenía unas ganas Te lo juro que aparte lo hablaba con amigos y les decía, es que yo vengo y es para quedarme No vengo a otra cosa, no vengo a ahora que me da la oportunidad Ahora que lo hablé con Cadena de que si te demuestro es para jugar O sea, que haya esa coherencia No como me pasó, como sucedió anteriormente Sino, entrenas bien, te damos la oportunidad de jugar y demuestras Eso es lo que yo traía, una motivación espectacular No necesitaba nada, ¿sabes? En cuestión, no quería dar la fama o ser estrella en el equipo No me importaba nada Me importaba quedarme, demostrarme a mí mismo en todo ese crecimiento que he tenido Y decir, yo me quedo, me quedo y te aseguro que este torneo hasta la titular te la gano Y si no te la gano, mínimo, y se lo dije ahí en su momento a las personas de ahí Le dije, yo te vengo a competir Y el único problema que te puedo ocasionar es que les caiga gordo a los que están en esa posición Porque les estoy metiendo presión Y voy a hacer que esos cabrones le metan también presión Y le metan al juego ¿Quién va a salir beneficiado? Pues el equipo Entonces, yo no tenía otro pensamiento Incluso lo platicaba con jugadores de ahí, de Chivas Y ellos mismos me decían Es que te veo diferente, traes otra actitud, traes otra mentalidad Te veo más enfocado Es que realmente yo ya no tengo, ya no tengo excusas de nada Cuando salió este video, señores Pues bueno, primeramente muchas personas lo estuvieron Bueno, hablaron de esto, ¿no? Porque él, en este video, como ya lo vieron, se le ve Primeramente, pues muy motivado Es que yo ahora sí venía Tengo otra mentalidad Cambié mi manera de ser Y yo la verdad en esto veo cosas buenas y malas Primeramente voy a hablar de lo malo para terminar con lo bueno Lo malo es, señores Él, por más que ahorita haya cambiado su mentalidad Creo que hay muchos jugadores, en este caso como él Que no entienden que el fútbol no te espera O sea, el fútbol no te va a esperar A ver cuántos años tardas en madurar A ver hasta dónde O qué cosas te tienen que pasar en la vida Para que ahora sí entiendas Que tienes que romperte la madre Que tienes que hacerlo bien Que es una carrera muy difícil Que si no lo haces bien Pues vas a acabar rondando como él En miles de lados y en ningún lado te van a querer Creo que eso es algo bastante malo Eso no me gusta Porque él a pesar de que Pues no sé si considera que no se le han dado las oportunidades O no lo sé Yo diría que sí se le han dado las oportunidades Hay muchos jugadores, señores Que te lo demuestran Y con diez minutitos que le des Ellos te anotan el gol O hacen algo Y al revés A veces se las quitan Voy a poner un ejemplo Pavel Pérez Lo recuerdo mucho El torneo pasado Apenitas acaba de llegar Y a los pocos minutos que tuvo Creo que en su segundo partido Metió gol O sea, cosas así Cosas así Digo, al final Ya no lo están utilizando Pero por lo menos Él está diciendo A ver, yo llegué y luego Luego metí gol Llegué y luego Luego hice las cosas Llegué y luego Luego me vi bien O sea, eso es muy diferente A jugadores Que no, hombre Que nunca hacía nada Los veía bastante amarrulleros La verdad que Walter Gael Señores, en ningún momento Fue un gran jugador Y ahorita, pues bueno Sí se me hace muy complicado Que salgan con ese tipo de comentarios Porque, pues bueno Oportunidades han tenido Y ya después Pues no las aprovechas Ahora, lo bueno De que haya dicho eso También obviamente tiene su lado Bueno, señores En algún momento Pues despertar Y darte cuenta Que no estás haciendo las cosas bien Él ha pasado por varios equipos Ya después de Chivas Estuvo en Santos En Mazatlán Estuvo hasta en el otro lado del mundo Estuvo jugando En Australia Me parece que era O sea, la realidad, señores Es de que Hay que darte cuenta Porque, como ya lo dije El fútbol es una carrera Bastante corta Que si tú no Pues ahora sí que sientas cabeza Y te pones a trabajar bien Pues prácticamente Vas a caer en el olvido Bastante joven Cosa que seguramente Él no lo quiso Ahora sí, señores Vamos a ver el tema Específicamente Lo que se empezó a hablar Él, en esta misma entrevista Lo menciona Que él habló con sus compañeros Y él mismo dijo Que prácticamente Él venía a competir No él venía a competir Que eso, pues La realidad es de que Le iba a servir mucho al equipo Porque entre más jugadores Estén como que compitiéndose Entre ellos ¿Quién gana ese club? Y eso, la verdad Que estoy totalmente de acuerdo Me encantaron esas palabras Ahí mismo, señores Salió el tema De que quien decidió Que él no se quedara Fue Alexis Vega Ya esto fue obviamente Extracancha Esto nos lo dijo él Donde se dice Que bueno, Alexis Vega Obviamente Walter Y él, pues son más o menos La misma posición Digo, a Vega A veces lo ponen En otros lados Pero en general Los dos, sobre todo Lo que más juegan Son extremos Son extremos izquierdos O a lo mejor No extremos Volando Por esa banda Pues por la banda izquierda Se dice Que Alexis Vega Pues bueno Él en modo de diva Por así decirlo Dijo que no Le dijo a Cadena Que no Que no se quedara Que él no lo quería Y esto se me hace Muy peligroso Señores Al mismo tiempo Puede llegar a ser Un chisme Como obviamente Muchos lo pensarán A mí esto no me gusta Señores Porque Alexis Vega Está Pues volviendo En nuestra diva La diva de este momento Como Chivas Llega a tener bastantes Y una diva Que no siempre Te da resultados Alexis Vega De los partidos De los cinco partidos De cadena Para acá Pues sí muy bien De ahí para atrás Tenía como Tres goles En este torneo Y de ahí en más Pues muy poco Alexis Vega Tiene ya varios años En Chivas Y la realidad Es de que si haces Si lo revisas Como que todo 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 Lo que ha hecho Creo que ha hecho Muy poco Este torneo Fue el único Que ya terminó Con una buena cantidad De goles Y asistencias Que es lo que necesitamos Pero pues prácticamente Alexis Vega Nomás lo firmaron Y todos los siguientes partidos Que han sido pocos Entre cuatro y cinco Pues no se ha visto nada De Alexis Vega Cosa que me preocupa bastante Pero bueno Ese tipo de cosas señores De que pasen Que algún jugador Con peso No quiera a otros Es bastante Bastante normal Pero pues no se No se La realidad es de que Se me haría bastante triste Que lleguen a estos puntos Sobre todo Con un Alexis Vega Señores De que si En este momento De nuestra estrella Pero nadie Está por encima Pero bueno Quiero saber Ustedes que opinan De estos temas Ustedes creen que es real Si Alexis Vega Lo corrió Alexis Vega No lo corrió Simple y sencillamente Walter No tiene nivel Para Chivas Si lo tiene Te serviría de banca No te serviría Quiero saber Ustedes que opinan El día de ayer Señores chiammanos Chivas tuvo su último Encuentro De esta pretemporada Fue contra los Rayos De Lecaxa Aquí mismo En el Estadio Acro Un partido Que yo al principio Cuando lo anunciaron No sé por qué Pensé que si Iba a haber Pues entrada de la afición No lo hubo Ni modo Fue puerta cerrada Partido señores El cual quedó Dos a dos Aquí mismo Les voy a estar poniendo Rapidito Los dos goles Del rebaño sagrado Partido interesante Con esto termina Y con esto termina Chivas su preparación De acá Al siguiente torneo Que como les digo Inicia el siguiente viernes Y Chivas juega El siguiente sábado Partido también señores Este Pues bueno Además de todo Interesante Porque Pues bueno Hubo golecitos De JJ Ahora sí que JJ sobre todo Ha estado interesante En estos últimos Partidos de pretemporada Termina Chivas Super temporada señores Con dos partidos ganados Un partido perdido Y un partido empatado Ya veremos a ver Qué tal arranca en el torneo Obviamente también Este juego señores Tuvo un dato interesante Que regresó El señor Pollo Briseño Claro No es un jugador Que Chivas lo está utilizando Todos los días Pero por lo menos Y como yo siempre lo digo Siempre es mejor tener A todos sus jugadores disponibles Para poder jugar ¿No? Ayer tuvo un poquito de minutos Después de su lesión Que tuvo O bueno Sus pequeños ahí molestias Que tuvo contra Santos Así que qué bueno Qué bueno que regresó De cara al siguiente Pues ahora sí que partido Que ya será en liga Así que bueno Estoy bastante emocionado Y ya por último señores Ya se lo repetí varias veces Pero bueno De hoy en ocho justamente Inicia la liga Así que estoy bastante Bastante emocionado Señores esta semana Tengo bastantes preparaciones Para todos ustedes Para ya iniciar el siguiente torneo Se vienen unos tiempos En el canal Bastante interesantes La liga Y así corridita La liga Muchísimos partidos juntos Despuesito nos vamos Al mundial Este cierre de año señores Va a estar bastante Bastante poderoso Así que recordarles nada más Suscríbanse a este canal Señores Porque de veras Lo que viene siendo Desde el primero de julio Hasta el Qué les gusta Veinti dieciocho De noviembre Hasta el veinte de diciembre Perdón Todos estos meses Va a haber muchísimo Contenido en este canal Así que bueno Esto va a estar excelente Cuídense mucho señores Y pues nada En el segundo lugar Se va a estar llevando La nueva playera Del rebaño sagrado Esta playera hermosa Divina Para mí una de mis favoritas De las cuales ha sacado Puma Así que bueno Se la van a estar llevando En segundo lugar Tercer lugar señores Se va a estar llevando Una bufanda Que yo traje Desde París De la final de la Champions Liverpool Contra el Real Madrid Donde bueno El Real Madrid Ganó la catorce Así que si eres fan Pues bueno También puedes ganarte Esa bufanda Estos tres regalos señores Se van a estar dando Para conmemorar Que yo llegue A los 100 mil suscriptores Así que este Este sorteo No va a tener Ahora si que tiempo Cuando llegue A los 100 mil suscriptores En ese momento se va Pero bueno Que tienes que hacer Para ganarlos Primeramente señores Te vas a suscribir A este canal A Chivas siempre Para bueno Llegar a los 100 mil suscriptores Ya les dije En cuanto se llega A los 100 mil En ese momento se va Así que bueno Suscríbete Segundo lugar señores Tienen que suscribirse Al canal de El Palco Chiarmano El link Ya se los estoy dejando Aquí abajito Se van y se suscriben Sencillito No hay mucho problema Tercer cosa que tienen que hacer Señores Me van a seguir en Instagram Que el link también Se los estoy dejando Aquí abajito enumerado Me van a seguir en Instagram Pa 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 Me siguen Y cuarta que tienen que hacer Señores es esta imagen Justamente se la voy a dejar En Instagram Que también se los voy a dejar En el link Aquí abajito Se los voy a dejar Los links ordenados En esta imagen señores Tú vas a comentar Todas, 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 todas Todas las veces que quieras Las veces que tú gustes Para que bueno Yo de ahí voy a sacar Justamente al ganador De este sorteo Ya se los dije Cuando este canal Llega a los 100 mil suscriptores En ese momento se va a ir Suscríbanse Y pues bueno Muchísimas gracias Y suerte al posible ganador